¿Qué es el sistema de protección civil y atención integral del riesgo? Lo que es la atención y la acción en el tema de protección civil, que es un paradigma internacional y nacional, estamos haciendo esta derogación y esta nueva ley. Pero además es en sintonía con la ley nacional que ya creó el sistema nacional de protección civil y fundamentalmente lo que propone es este nuevo paradigma que apunta no solamente a la acción directa cuando los hechos suceden, los hechos que atacan, ya sean naturales o provocados por el hombre, a las personas o a los bienes, sino también trabajar fundamentalmente en lo que tiene que ver con la prevención y la atención anticipada de esos riesgos. Y a su vez también se modifica la actual subsecretaría de protección civil, se eleva al rango de secretaría. Esa también es una incorporación nueva y que va a hacer que se jerarquice de otra manera el área de protección civil.